Por ti, por la piedad. Por ti mujer, siempre trabajaré para que estés segura y apoyada ante una situación de violencia. Samuel Hidalgo, presidente de la Piedad Michoacán. Muchas mujeres viven violencia en su hogar, tanto ellas como sus hijos. No cuentan con un espacio seguro donde alguien debidamente capacitado pudiera ayudarlos. Desgraciadamente, la violencia sumada a la falta de una red de apoyo es la realidad de muchas mujeres y familias piedadenses. Es intolerable herir, agredir y violentar a las mujeres y nuestros seres queridos. Por ello, hoy inicia el programa Puerta X por Ti, que contará con espacios seguros en edificios públicos, con personas capacitadas para hacer el primer contacto con una red de apoyo para mujeres violentadas. Todo lo anterior dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gobierno Municipal 2021-2024 La Piedad de Cavadas, Michoacán.